Este Samuel se encuentra delicado, llegó muy desoxicinado, con un pulmón muy lastimado por el COVID. Le comentaba a su pareja que estamos como en la cuerda floja y me tolera ese tipo de terapia. Hola amigos y amigas, bienvenidos a Mucho Chisme, yo soy tu amigo Israel y te informo que lamentablemente Sammy Pérez, este cómico, conductor y actor, pues se encuentra hospitalizado y lo reportan bastante delicado por COVID-19. Así es, el comediante llegó con una oxigenación muy baja y con un pulmón muy lastimado al hospital. Es lo que están reportando hoy sábado 17 de julio del 2020. Todos recordamos a Sammy Pérez como este simpático comediante, personaje que durante muchos años estuvo como extra en producciones de Televisa, pero se hizo mucho más famoso cuando participó en los programas con Eugenio Derbez, ya sabes, XH de Berbez, bueno, tantos y tantos que hizo Eugenio Derbez que eran lo mismo, salían los mismos personajes, solo le cambiaba el nombre a su programa, pero estuvo muchos años trabajando con él y con su compañero que era la mancuerna con Miguel Luis, que pues hacían skates chistosos, también se dio a conocer porque era una especie de cantinflas moderno, que hacía gala de estar distraído, de ser ingenuo, un poco tonto, o sea, es un actor comediante que sin ser de los más protagónicos del medio del espectáculo nacional, se ha sabido dar a ganar el cariño del público, todos lo conocemos, los que estamos al tanto, tanto de televisión como ahora redes sociales, porque también algo que caracterizó a Sammy Pérez fue que no solo se quedó en los medios de televisión y teatro, porque también ha estado en muchas obras y también en una famosísima obra que es la del Tenorio Cómico, sino que aparte son de estos actores que supo dar el salto a redes sociales y se ha juntado con influencers, con youtubers, bueno, ha hecho muchas participaciones y tiene un buen manejo de redes sociales, y bueno, pues lamentablemente su manejador, este Eric de Paz, informó que llegó con una oxigenación muy baja y con un pulmón muy lastimado, él pone así, lamentamos informar que el actor Sammy Pérez se encuentra hospitalizado debido al COVID, su estado de salud es delicado, mandémosle toda la buena vibra a Sammy, y bueno, pues los resultados del carisma, de la sencillez, de la humildad que es, que se ha dado, pues nos ha dado, nos ha regalado, nos ha mostrado, nos ha transmitido durante tantos años Sammy, pues se ven reflejadas porque muchos influencers, instagramers, tiktokers, youtubers, actores, actrices, cantantes, políticos, le han mandado muchos y muchos mensajes de que esperamos de que te mejores, de que esperamos que salgas con bien, de que tú puedes vencer al coronavirus, o sea, de que tú eres un guerrero, la verdad lamentamos mucho que este queridísimo personaje de la comedia, de la conducción, y pues ahora también de las redes sociales, este, pues salga adelante, ¿no? Sammy Pérez está lastimado su pulmón, dicen que está muy dañado, que llegó con poca oxigenación, llega en un estado grave, o sea, algo que nos dice su manejador Eric de Paz, es de que, pues no, no quiere engañar a nadie, ¿no? No quiere ser como otros casos que dicen, sí, está bien, está bien, y a las dos semanas, o tres semanas, lamentablemente, pues fallece la persona, lamentablemente, en este caso él es sincero, dice que sí llega, pues lastimado, llega grave, y es que él por trabajo lo reconoce que siguió haciendo algunas funciones, y creen que ahí es donde se contagió, lamentablemente, pues su trabajo de él son las presentaciones, son los shows, los cabarets, el teatro, y pues como dice uno, o trabajo o me muero de hambre, no todos podemos resguardarnos estar en la casa, puesto que nuestros gastos siguen corriendo, la renta, la luz, el agua, si tienes cable, internet, o sea, que no es vital el cable y el internet, pero, este, pues como sea, pues si vas a estar ahí en tu casa, ocupas entretenimiento, es inevitable, en estas épocas todos necesitamos un poquito de entretenimiento, y bueno, pues Sammy Pérez cree que en una de sus funciones fue, en uno de sus shows fue donde se contagió, y otro factor que se suma a la gravedad de la situación en la que se encuentra Sammy Pérez es su edad, él nació el 3 de octubre de 1965, ya tiene 55 años de edad, este próximo octubre, pues está a casi nada meses de cumplir los 56 años, lo cual, pues como todos sabemos, en esta pandemia las personas que corren más riesgo de perder la vida son las personas mayores de 50 años, y en su caso, él ya venía mal de un pulmón, lo cual agrava muchísimo más la situación, la verdad, esperemos, pues si nuestras mejores vibras, nuestros mejores deseos, nunca se le decían mal a nadie, pero personajes tan cariñosos, o que tan entrañables, que se han ganado a través de los años, el cariño del público, uno sin conocerlos, pero a través de la pantalla de sus redes sociales, pues uno se encariña con ellos, ¿no?, con la sencillez, el carisma que tiene este señor, pues 55 años de edad, casi 56 años de edad, con un pulmón lastimado, baja oxigenación, los pronósticos son reservados, y pues solamente queda pedirle a Dios, y a toda la buena energía del universo, que este carismático comediante se mejore, nuestros mejores deseos para Sammy Pérez.